Dime que te trajo aquí, otra vez Esto ya ha pasado, libro cerrado Te cambiaron los papeles, échate pa' un lado Échame otro cuento, que no se lamento Date la vuelta y no pidas regreso Falsas promesas, me escriben y me ruegan Me pide un besito y después aléjame Llama y me busca, me odia porque no le contesto Mira mi directo, mensaje, detesto Hace rato que la página pasé Me fui de parido, nena, me clavé Te crees única, dime por qué Si lo que tú fuiste, otra lo va a hacer ¿Qué estás haciendo aquí? No, que ya ni va a volver Dime que te trajo aquí, otra vez ¿Qué estás haciendo aquí? No, que ya ni va a volver Dime que te trajo aquí, otra vez ¿Qué haces de nuevo aquí a mis pies? Yo ya cambié la receta, estamos en otro planeta Mil años de que yo me devuelva Piki pom, piki pom pom Estamos bien, todo fresh, todo cool Estamos bien full A nadie debo explicaciones Aunque siempre hay excepciones Ahora tengo dos nenas, para el día y pa' la noche Yo sé lo que pasó, no me digas que no Estaba enamorado, no te lo niego Fui muy feliz contigo, soy sincero Rápido, bien placido Nadie te lo hace como lo hago yo ¿Qué estás haciendo aquí? No, que ya ni va a volver Dime que te trajo aquí, otra vez ¿Qué estás haciendo aquí? No, que ya ni va a volver Dime que te trajo aquí, otra vez ¿Qué estás haciendo aquí? No, que ya ni va a volver Dime que te trajo aquí, otra vez No, que ya ni va a volver otra vez No, que ya ni va a volver